En la pasada edición del Movalgo Congress, SISBU se presentó en su ciudad, un nuevo fabricante asiático que iba a penetrar en el mercado europeo. Hasta ahora sus nuevos teléfonos no habían sido presentados, pero ahora en la IFA de Berlín se han traído un teléfono muy curioso. Hablo del R9 Darkmoon, un dispositivo que destaca por doble pantalla. Aquí tenemos una pantalla convencional y detrás tenemos una pantalla de tinta electrónica de 4,7 pulgadas. Vamos a ver cómo funciona este dispositivo, porque la verdad es que nos ha parecido una de las novedades más sorprendentes de la feria de consumo alemana. Uno de los teléfonos que más nos ha sorprendido en esta edición de la IFA de Berlín ha sido el SISBU R9 Darkmoon, un dispositivo presentado en esta feria tecnológica y que a simple vista parece un teléfono convencional, pero su gran sorpresa llega en la par de trasera. Y es que la par de trasera del SISBU R9 Darkmoon integra una pantalla de tinta electrónica que ofrece primero una gran diferencia respecto a sus competidores y segundo la autonomía será impresionante. Vamos a comenzar primero hablando sobre el diseño de este teléfono. Como podéis comprobar, el teléfono integra un marco de aluminio de alta calidad. En la parte inferior nos encontramos con el altavoz mono y el micro, además de la salida de jack para el audio. Podéis ver que todo está marcado en un cuerpo metálico. También veis que hay aquí como una pequeña ranura que envuelve todo el marco. Ahora os explicaré para qué funciona. Es un teléfono muy agradable al tacto, un diseño interesante, sobre todo, me ha sorprendido lo ligero que es. No me han podido dar el peso exacto, pero este teléfono tiene que superar los 150 gramos. Lo que también interesante aquí es el sensor infrarrojo, se sirve para controlar diferentes dispositivos, como por ejemplo un televisor. Por último nos encontramos en el lado derecho, en las teclas de control de volumen y el botón de encendido. Cuando las presionamos se nota que tienen una buena construcción, son sólidas y aguantan bastante bien. Bueno, ¿por qué tiene este marco lateral como hundido? ¿Por qué no es recto como los dos teléfonos? Es muy sencillo, en Sysgu nos ha comentado que la única opción para poder aprovechar ambas pantallas es crear ellos sus propias soluciones en cuanto a fundas o covers. Entonces, como no puedes tener una funda tipo tapa, porque taparía una de los dos frontales, por así decirlo, la mejor opción que han tenido es crear un sistema para poder integrar un protector de pantalla tipo bumper, además de poder integrar también un protector para la pantalla para que no se raye. Como podéis ver, el teléfono tendrá su pantalla frontal o la pantalla Full HD, una pantalla de 5,2 pulgadas y luego la pantalla de tinta electrónica con 4,7 pulgadas, además de la cámara, que también destacar que no sobresale respecto al teléfono. Algo que agradeceremos, ya que no temblará cuando lo dejemos en el suelo. Si lo dejamos apoyado sobre cualquier superficie, el teléfono se mantiene estable, no está moviéndose como sí que puede pasar con otros teléfonos como es el Samsung Galaxy S6. Bueno, en definitiva, la verdad es que en cuanto a diseño, es un teléfono que nos ha dejado unas grandes sensaciones y que estamos seguros que va a tener un éxito bastante arrollador, principalmente por las posibilidades que ofrece este dispositivo. Como tienes que pasar aquí. Ahora vamos a pasar a las características técnicas del nuevo buque insignia de SIFO. Y es que el R9 Darkmoon no es solo un teléfono con una doble pantalla, también es un teléfono bastante potente. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar hablando de su pantalla. La pantalla frontal está formada por un panel de 5,2 pulgadas. El IPS no es una pantalla IPS, sino es una pantalla de bajo consumo. Ofrece el mismo rendimiento, ofrece la misma gama de colores. Si veis, la verdad es que los colores se ven bastante nítidos, se ven bastante bien. Y encima consume menos. Cuanto a la pantalla trasera, o mejor dicho, el panel de tinta electrónica. Quiero destacar que es una pantalla de 4,7 pulgadas. Entonces, bueno, la calidad evidentemente es la de la tinta electrónica, pero para leer o visualizar determinados contenidos es más que adecuada. Bajo el capo de ese interesante teléfono nos encontramos con un procesador de MediaTek, en este caso el 6752. Es un shock de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits. Si a esto le sumamos los 2 GB de memoria RAM y los 32 GB de funcionamiento interno que se pueden ampliar a través de su granula para tarjetas microSD, de la verdad es que tenemos un teléfono muy completo. Aquí en este aspecto os habréis dado cuenta de un detalle. Una de las cosas que más nos molestan a los usuarios Android son las capas personalizadas que integran la mayoría de fabricantes. No es el caso de 6book. Como habéis podido ver, el R9 Tarmun es un teléfono con Android puro y además con Android 5.1. También es otro tema que agradecemos habitualmente los fabricantes, especialmente fabricantes asiáticos, suelen pasar olímpicamente de actualizar sus teléfonos. No es el caso de 6book, que cuando lance al mercado su nuevo book insignia sí que llegará con la última versión del sistema operativo. Ahora voy a hablaros también de la cámara, ya que el nuevo teléfono con doble pantalla integra una cámara de 13 pulgadas con sensor Sony. No lo han querido confirmar, pero bueno, es más que probable que sea un sensor Sony. Entonces, la calidad de las capturas que hemos podido realizar es bastante buena. Hay que pensar que ese terminal, aunque no ha llegado todavía al mercado, se espera que llegue a mediados de octubre. Es un terminal ya funcional. Voy a haceros una pequeña foto para que veáis cómo responde el teléfono. Le damos la vuelta para activar este lado. Buscamos la cámara y vamos a hacer una foto rápida, donde podréis observar la velocidad del obturador. La verdad es que las captura las hace bastante rápidas. Bueno, la calidad de la imagen es bastante buena. Hay que tener en cuenta que este no es el entorno lumínico más adecuado y aún así la verdad es que la foto es bastante interesante. Vamos a pasar a comentaros que es el elemento más importante, la pantalla de tinta electrónica. ¿Para qué sirve? Bueno, yo supongamos que estoy utilizando el teléfono así, tan normal, y me llega un contrato, por así decirlo, de 20 páginas que tengo que leer. Es tan sencillo como pago la pantalla, doy la vuelta al teléfono, vuelvo a acceder la pantalla y ya tendríamos el modo de tinta electrónica desbloqueado. Ahora habréis visto lo primero que ha pegado un pequeño salto, más sin nada, porque lo que ha hecho ha sido actualizar la hora, ya que esta pantalla evidentemente no va a estar constantemente actualizándose. Lo bueno que tiene para optimizar espacio, optimizar batería, es que solo se actualiza cuando la tocamos, pero ahora yo podría estar perfectamente leyendo texto y cuando tenga que realizar cualquier otra función, tocaré la pantalla y esto se actualizaría. Ahora mismo los chicos de SISBU nos han comentado que en breve tendrán una serie de publicaciones propias para aprovechar las funcionalidades de su pantalla de tinta electrónica. Por ejemplo, podemos ver mensajes de WhatsApp, podemos recibir otro tipo de notificaciones. Ahora mismo voy a poner varios ejemplos, por ejemplo, podemos hacer llamadas. Veis al número, marcaríamos y llamaríamos. Teléfono convencional, podemos ver mensajes que hemos recibido, notificaciones, alarmas y control de volumen. Entonces, bueno, además voy a hacer otro movimiento, habéis visto que se ha actualizado ya la hora. Apagamos, le damos la vuelta a la pantalla, la volvemos a encender y ya tenemos el terminal desbloqueado con su pantalla convencional de 5,2 pulgadas. En definitiva, un teléfono, la verdad, que nos ha dejado bastante sorprendidos. Y por último, bueno, es un detalle más, ya sabéis que hay cientos aplicaciones que lo permiten utilizar, pero bueno, también destacar que tiene un pequeño sensorínza rojo que permitirá controlar diferentes dispositivos, como por ejemplo el teléfono de vuestra casa desde el teléfono. Tenemos en cuenta que cuesta 329 euros. La verdad es que el SISW R9 Tarnum, que es un terminal muy completo. Nuestras conclusiones son muy claras. El R9 Tarnum es un dispositivo muy interesante, con muy buenos acabados y el hecho de que tenga su doble pantalla, una con tinta electrónica, nos parece una opción muy interesante. Veremos cuando llega al mercado, si tenemos la posibilidad de probar una unidad de prueba, porque recordemos que el R9 Tarnum llegará con un precio de 399 euros, es una opción muy interesante a tener en cuenta.